Hola a todos, mi nombre es María José Muñoz, soy ex estudiante de este colegio Domingo Parra, de la generación 2018, salí de la primera generación de cuartos medios y actualmente estoy haciendo mi práctica profesional en el colegio de pedagogía en educación básica. Estoy egresando de la Universidad Católica y la verdad es que estoy muy agradecida con el colegio, con los profesores, con la administración por darme la oportunidad de hacer mi práctica aquí, en donde he recibido mucho cariño de parte de quien actualmente son mis colegas y en el pasado fueron mis profesores, así que muy agradecidos de todos y esperando que disfruten de un gran aniversario tanto a los profesores como a los queridos estudiantes.